Hola, ¿Cómo están Comunidad Furtiva? Les habla el Antagonista. En esta ocasión les traigo un modelo a escala 1-350 de la icónica nave de Star Trek, el 1350 USS Enterprise. Este gran modelo fue customizado por un gran modelista japonés, que me atrevería a decir que es de los mejores mejores del mundo. Este modelista es experto en electrónica, como podemos ver, cablea por dentro todos sus modelos a full. También es experto en robótica, ya que todos sus modelos tienen movimiento. También es programador, porque todos estos artilugios que le pone a todos sus modelos, evidentemente, están controlados vía software y vía hardware. Porque él mismo indica que todos los movimientos de sus naves y demás vienen a partir de un joystick o un panel de control que él mismo construye también. Asimismo, es experto en la pintura de aerógrafo o en la aerografía. También este experto modelista japonés sabe muy bien el modelado en metal, ya que todos los paneles de control de sus modelos están realizados directamente en una placa de aluminio. También es experto en la aerografía, ya que todos sus paneles de control tienen impresos en cada uno de los botones o en la botonera. Las instrucciones de cada uno de los botones, todas las funciones que tienen sus paneles de control, vienen serigrafiados perfectamente. El tiempo de construcción de uno de estos modelos va entre un año y un año y medio. Recordemos que lo único que compra este modelista japonés, pues es evidentemente el modelo en plástico. Así viene el modelo crudo pegado en un árbol de plástico, que él arma y pinta perfectamente. Y después ya viene todo el gran, gran, gran trabajo de cablear, colocar las luces, perforar por todos lados el modelo para colocar las luces LED y demás. Después viene toda la programación y movimientos que debiera llevar el modelo. Por eso se lleva hasta año o año y medio de trabajo, sin contar también el gran trabajo que tiene de pintura en aerografía. También en algunas ocasiones él fabrica sus propios tampos, ya que la tampografía que viene en algunos modelos, pues no es muy agraciada. Y para los niveles y estándares de calidad que él maneja, prefiere hacer sus propios tampos. Todas las miniaturas son pintadas evidentemente a mano. Estos modelos tienen un precio de salida si es que los vende, dado que él colecciona sus propias piezas y muy rara vez las vende o las saca a la venta. Se calcula que uno de estos modelos puede llegar a costar hasta 5 mil dólares. 5 mil, 6 mil dólares sería el precio de salida de una de estas piezas. Recordando que es una pieza única, hecha artesanalmente, cableada a mano y en realidad no hay dos en el mundo. Este gran modelista japonés también hace dioramas en los cuales agrega música, movimiento, luz. Hace escenas icónicas para películas como Star Wars, Star Trek o animes de mecas como son Neo Genesis Evangelion o pudiera ser Robotech. Él hace este tipo de dioramas a partir de alguna escena icónica o alguna escena importante de estas series y él las lleva o las trae a la realidad en uno de esos dioramas. Visiten el canal de este gran, gran, gran artista del modelismo japonés. Aquí abajo les voy a dejar los enlaces hacia su canal. En su canal sale todo el proceso de construcción de estos modelos. Ahí verán el gran trabajo que este genio japonés le imprime a cada uno de sus modelos. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle like al video. Comenten en la caja de comentarios que les pareció este modelo del USS Enterprise. Abajo les dejo los enlaces hacia mis cuentas de Paypal y Patreon por si quieren ser mecenas de este proyecto. Cuídense y hasta la próxima. Les habló El Antagonista. Adiós.